Con la ausencia de Wilmer Barrios y también de Johan Mojica, a Rueda se le genera una nueva duda. ¿Quiénes los van a reemplazar? Bueno, aquí les contamos las posibilidades que tiene el técnico para el juego frente a Paraguay. Reinaldo Rueda ha demostrado ser un técnico que prioriza el arco en cero y luego buscar hacerle daño al rival. Por eso se puede entender que el sistema más sólido de Colombia sea el defensivo. El equipo recibió dos goles en los últimos cinco partidos y todo parecía indicar que se había encontrado a los hombres ideales para la línea posterior. Pero lesiones y ahora acumulación de amarillas ponen a prueba ese sector. A las ausencias de Cuesta y Mina se suman las de Barrios y Mojica quienes no estarán ante Paraguay por acumulación. Entonces se plantea la inquietud. ¿Quiénes los van a reemplazar? La más clara parece la de la banda izquierda. Jairo sería el hombre llamado a tomar el lugar. El jugador del Pachuca terminó ante Brasil en ese sector, además de haber estado en dos compromisos como lateral. Pensando en la necesidad de atacar a los paraguayos, Jairo sería una salida importante por izquierda. También está Tecillo, pero usarlo como lateral es mover la pareja de centrales y buscar un compañero nuevo para Davinson Sánchez. En la mitad, el bastión es Wilmar Barrios, pero no estará y en este puesto hay una baraja de opciones. Cantillo, Cuellar, Lerma, Gómez y el propio Jairo si no es usado como lateral. Lo más seguro es que con Colombia volverá al 2 y los extremos serán los encargados de armar el 4 a la hora de estar sin balón. Pensando en esa dupla, Lerma parece seguro por ser el más férreo de todos. Y en salida, Cantillo y Cuellar toman la delantera. Entre los dos, el que juega en Arabia Saudita, por experiencia, partiría como titular.